Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelo Carrera con el Real Madrid Estamos en el mercado de invierno, como ya vimos en el episodio anterior Donde estuvimos haciendo principalmente ventas También hemos subido a algunos jugadores el filial al primer equipo Y bueno, pues, no podemos fichar jugadores gratis Mira, he estado mirando 10-15 jugadores que acaban encontrando, todos están renovados No sé si es porque en esta primera temporada el juego no le apetece que fiche jugadores libres No sé si se va a mantener durante todo el modo carrera Pero la verdad es que toca los huevos ¿Para qué acaban encontrando los jugadores si el juego decide renovarlos automáticamente a todos? ¿Para qué? Es que entonces deja de tener sentido el fichar jugadores libres Pero, he encontrado a alguien He encontrado a alguien, un jugador Y me lo he encontrado porque está cedido Porque está cedido la Juventus de Turín Es Federico Chiesa Valorado en 80 millones y medio Está cedido por la Fiorentina en la Juventus Pero da la casualidad De que acaba contrato Y que puedo contratarlo para fichar Libre la próxima temporada Sinceramente, Federico Chiesa ¿Has nacido para jugar en el Real Madrid? Ah, pues no Ah, pues no Iba a decir, has nacido para jugar en el Real Madrid Igual que siempre dice nuestro presidente Florentino Pérez Pero, pero no Ah, cuando vuelva a su club de origen En principio he mirado y tiene cesión hasta el 1 de junio Bueno, estaremos atentos Vale, no puedo ahora Porque está cedido la Juventus Pero He visto que acaba cesión el 1 de junio No sé si vendrá con opción de compra Porque esto de las opciones de compra Creo que es solo algo dentro del modo de carrera Es decir, no Si Federico Chiesa está cedido con opción de compra Que no está en la vida real Creo que aquí Si tú haces un modo de carrera con la Juventus Esa opción de compra no existe Creo Entonces Bueno, estaremos atentos a la situación de Chiesa En principio el 1 de junio acaba la cesión Vuelve a la Fiorentina Y ahí sería el momento Si no ha renovado Si el juego no le da por renovarlo automáticamente De intentar traerlo Pero es el único jugador Que está en esa situación Y es porque está cedido Está cedido Y da la casualidad De que acaba la cesión Y el control con la Fiorentina En el mismo momento Porque es una No sé si será cesión Con compra obligatoria Para la Juventus Que seguramente Sea así Pero bueno chicos Es la única opción Así que Que tenemos en el mercado Vamos a Esperar Porque ya habéis visto Hasta junio no podremos hacer nada con él Y tampoco tengo pensado hacer fichajes Vamos a ahorrar Para lo que venga En el verano de 2022 No vamos a hacer grandes cambios En la plantilla En este momento Luka Modric Está renovado Si es un jugador fundamental Y ahora nos vamos a enfrentar Al Getafe Como ya os expliqué En el yo soy anterior El Getafe es el equipo Con el que estuvo haciendo Las pruebas De la situación rápida Y bueno pues Hoy nos lo vamos a pegar Contra el Getafe Lo más probable Lo más probable Es que este primer partido Así de inicio No lo ganemos ¿Por qué? Porque de 15 veces Que si mole Gane 7 Si contamos ahora Mira si contamos ahora Van a ser 16 veces ¿Ganaré? Perderé Empataré No lo sé Pero de 15 veces Gane 7 Pinché en 8 Y chicos hoy Para terminar la primera vuelta Partido contra el Getafe Voy a ir con el 11 Uf El que mejor resultado Dio fue Mezcla titulares y suplentes O el que mejores resultados Venga Vamos a entrar Capabinga y a Valverde Capabinga y Valverde Metemos aquí Un par de suplentes ¿Alguno más? Alguno más Alguno más Alguno más Rodrigo Riga Por ejemplo Tres suplentes Cuatro suplentes Por favor Que Marcelo no Nacho Y un suplente más Un suplente más Un suplente más ¿Quién podría ser? Vinicius Vale 5 suplentes Vinicius, Rodrigo, Camabinga, Valverde, Nacho 5 suplentes Seis titulares Es la que mejores resultados Llega contra el Getafe ¿Ganaremos? No lo sé No lo creo Getafe de Madrid Chicos Para empezar En el coliseo Alfonso Pérez Y ganamos Bien Un aplauso Ahí Sponch Claro que sí Bueno Pues ha salido un 50-50 Porque había simulado yo esto 15 veces Esta es la número 16 Ocho victorias Y Ocho Ocho Entre empates y derrotas No sé si eran seis empates Y dos derrotas Goles de Camabinga Y de Valverde Mira Camabinga y Valverde Están los dos Claro que sí Esa pareja de centrocampistas Que nos tiene que dar alegría Ser el presente Y en el futuro Además el Getafe Tendremos ahora después al Valencia Y la Supercopa de España El Barça en semifinales Ojo a eso Ojo a eso Porque tenemos al Barça en semifinales Chicos El Barça en semifinales Esto Esto además es algo que se va a dar en la vida real Porque la Supercopa de España No es por sorteo La Supercopa de España Se enfrentan el segundo de la liga Con el campeón de copa Y el primero de la liga Con el subcampeón de copa Lo que pasa que en años anteriores Ha coincidido Que algún equipo ha sido El Barça sobre todo Ha sido segundo Y campeón de copa O cosas así Y Y ha habido sorteos Pero esto no es sorteo Esto es así Aquí Y la vida real será así En el mes de enero Barça en Real Madrid Atlético de Madrid Atlético de Madrid Cuidado Porque tendremos partida Contra el Barça Por supuesto Simulación visual Y también contra Contra el Atlético de Madrid En la final En caso de ganar Vamos a ir por partes Aquí Muchos mensajes Ya sabes lo frustrante Que es no jugar con regularidad ¿Qué dices Casemiro? Casemiro tranquilo Tranquilo Tranquilízate Gracias por darme un puesto En el once titular Bueno no te he dado un puesto En el once titular Si en la plantilla Pero te he buscado una cesión También le voy a buscar una cesión A Miguel Gutiérrez Que no lo puse cedible Pero lo he pensado mejor Y he dicho Mira Marcelo No va a salir del equipo Camavinga puede jugar De lateral alguna vez Nacho, Alba Mejor que salga cedido Ya la próxima temporada Sale Marcelo Y ahí si le podremos hacer hueco A Miguel como suplente Y por aquí Vosotros más Alex Morales Que también muchas gracias Por la cesión Y no sé qué Y no sé cuánto Va muy lento el menú No es cosa mía Arribas Acepta irse cedido a Langers Primera salida Bueno primera Realmente es la de Mariano Alweza de United Siete millones de euros Vale bueno Sale Mariano Sin más Y sale Arribas Cedido a Langers Con esa opción de compra Veremos si Langers Decide ejecutarla O no Arribas Estaba valorado En dos millones cien Opción de compra De dos y medio Estaría Bien Gareth Bale Delantero centro Recuerdos Del modo carrera Del Arsenal ¿Verdad? Recuerdos del modo carrera Del Arsenal Seguro que alguno Lo tiene ahí En comentarios ¿Y por qué? La pregunta no es por qué La pregunta es por qué no Total Mira va a tener la misma media De delantero Que el extremo Que no sé qué Vamos a poner el delantero Que el delantero Funcionó muy bien En el Arsenal En su momento Y bueno Si hago un partido puntual Hay que ponerlo delantero En lugar de Jovic O sale Jovic titular O por lo que sea Pues lo cambiamos de posición Pues ya está Jugará de delantero Empezará de extremo Jugará de delantero Empezará de delantero Y acabará de extremo Ya iremos Ya iremos viendo Las posibilidades con Bale Juveniles que finaliza En su contrato Bruno Neves Tenía buena pinta Pero no lo iba a subir Uxio Soria Tampoco lo iba a subir Evandileini No los iba a subir A ninguno de ellos No tenía intención De subirlos a ninguno Si os queréis ir Os vais a la mierda Os lo digo así que claro Os vais a la mierda No tenía intención De subir a ninguno Van a venir aquí Con exigencia Jugadores que no llegan Ni a 60 de mayo Antonio Blanco La Real Sociedad Otro jugador cedido Oferta por Vallejo Del Lille Interesante Y Oferta Mejorada Del Manchester United Por Lucas Vázquez 28.100.000 Lucas Vázquez Yo estoy flipando Voy a negociar No sé si esto va a llegar a 30 Pero ya 28 millones Me parece una locura 28 millones A mí ya me está pareciendo Una locura A ver Espérate Porque igual Con la salida de Lucas Sí hay que ir al mercado Igual con la salida de Lucas Sí hay que ir al mercado 30 Pues 30 Pues 30 Pues claro Ahí está Solskjaer Que va a pagar 30 millones Por Lucas Vázquez Menuda colada A la que vamos a hacer A United Menuda la que vamos a colar A United Y el Lille Quiero a Vallejo 12.5 Venga Según lo que leo ahí 12.5 puede ser Una buena cifra 10 mínimo Está pagando 9.900 Así que Sí que van a entrar A negociar De momento No voy a buscar Sustituto de Lucas Hay que esperar A que jugador Acepte Dice Pero Tiene buena pinta Tiene buena pinta Tiene Tiene muy buena pinta Está buena pinta Está cerrada la venta De Lucas Vázquez 30 millones de euros Nos deja Lucas Me acabo de dar cuenta De una cosita interesante Y es que no he mirado Tema de estadísticas De los jugadores En la primera mitad De la temporada No he mirado eso No he mirado eso Fallo Fallo mío Fallo mío Me lo voy a apuntar por aquí Me lo voy a apuntar por aquí Porque puedo mirarlo Tengo ahí Un archivo de prueba Vale Un backup Justo antes de enfrentarnos Al Getafe Ahí le echaremos un Vale Bueno Lucas que se va Al Manchester United 30 millones de euros Que nos deja Es un muy buen dinero Es un muy buen dinero Y ahora Claro Igual si hay que ir al mercado Porque si sale Lucas Que opciones tendríamos Para el lateral derecho Mondi Podría jugar ahí Alguna vez Nacho 78 de ritmo Carvajal no es mucho más rápido No sería un problema Esa velocidad de Nacho Camavinga Valverde Podría aparecer por ahí De nosotros el equipo Tenemos a Marvin Miguel Apicambiado Y darle la oportunidad Sí, darle la oportunidad A Miguel Y Mondi A pie cambiado Mejor Y para la próxima temporada Yo creo que Odriozola Habría que hacerle hueco A Odriozola Es que si ficha ahora Un lateral Le cerramos el hueco A Odriozola Odriozola Que potencial tiene 82 Para ser suplente No está mal Creo que no vamos a fichar A nadie para el lateral derecho Vamos a tirar Entre Valverde Que puede jugar ahí No sé si Bale Incluso Nacho Camavinga No sé Algunos de estos Quiero que tenemos jugadores Para cubrir esa posición Militao Y Casamiro de central Creo que hay opciones Para cubrir ese hueco No vamos a fichar Ningún lateral derecho ¿Vale? Con lo que tenemos Quiero que podemos tirar bien Y le hacemos hueco A Odriozola Que vuelve de cesión La próxima temporada ¿Vale? Odriozola Mucha risa Pero bueno Tenemos 72 de potencial Como suplente Es muy válido Como suplente Es muy válido Hablan aquí De no se quede La mala racha Recuperaréis terreno Desde que acabe la temporada Somos líderes Somos líderes Y con ventajas No sé si 7 puntos ¿De qué me está hablando Aquí la prensa? Bueno 4 porque el Barça Ha jugado ya su partido Pero eran 7 La prensa Y sus gilipolleces Chicos Hay partido de liga Contra la Valencia Antes de enfrentarnos al Barça En la Supercopa de España Y vamos a hacer una cosa Que tenía pensado yo ya Desde hace Desde hace unos episodios Y es que En la primera vuelta Nos hemos enfrentado A los equipos Que compiten en Europa En esta temporada En la segunda vuelta Vamos a incluir En simulación visual Esos equipos Que estén en puestos europeos Es decir Aparte de Barça Atlético Sevilla Villarreal Betis Y Real Sociedad Que son los equipos Que estén en Europa Vamos a incluir A Pues por lo que veo Athletic Club y Getafe Que son dos equipos Que están petándolo En esta temporada Vale A partir de esta segunda vuelta Ya hemos terminado la primera 19 partidos Ahí veis además Los datos Cuidado eh 16 victorias 3 empates No hemos perdido No hemos perdido aún En Liga En Champions si Pero en Liga no Pues vale A esos 6 equipos Que compiten en Europa Como decía Vamos a sumar Athletic Club Y Getafe Y ya En la segunda temporada Pues haremos exactamente lo mismo Cuando empiece la segunda temporada Los equipos que hayan acabado En puestos europeos En esta primera Los haremos en simulación visual Y en la segunda vuelta Añadiremos Los equipos que estén en puestos europeos En ese momento Vale Así que en esta temporada Eran 6 Como he dicho Barça Atlético Sevilla Villarreal Betis Real Sociedad Y se suman Athletic Club Y Getafe Que han acabado la primera vuelta En puestos europeos Con eso dicho El Valencia sigue siendo un equipo De mitad de tabla Así que Vamos a ir En simulación rápida Y vamos A hacer rotaciones Porque después viene el Barça Y porque ya hemos visto Que las rotaciones Se pueden hacer Y no pasa nada Y no pasa nada Porque el juego está rotísimo Así que Vamos a Vamos al lío Vinicius Al campo Vinicius al campo Azar ha descansado antes Que juegue ahora Eh ¿Quién más podría tener minutos? Que Domingo Valverde han jugado antes Han tenido minutos Marcelo Es que invertir en Barcelona Me parece una tontería Eh Alaba Alaba ha descansado antes Podríamos ¿A quién podríamos sacar, tío? Ceballos y Isco Son jugadores que van a ir fuera Moraes Miguel, tío Vamos a poner a Miguel Vamos a poner a Miguel Miguel al campo Rebajal fuera Mundi a la derecha Miguel a la izquierda Casemiro Casemiro que tenga minutos Modric Modric podría tener un descanso Vamos a poner a Asensio Que lo he quitado antes también Y yo creo que así estamos bien Yo creo que así estamos bien Tampoco hay que hacer muchísimos cambios Oye Hacemos unos cuantos cambios Eh Hemos quitado a Hemos quitado a Modric Hemos quitado a Carvajal Y no he quitado a nadie más Jajaja Al final no he quitado a nadie más Bueno Da igual Con esto vamos a enfrentarnos al Valencia Chicos en el Bernabéu Simulación rápida Y esto es aleatorio Es aleatorio Un día ganas Otro pierdes Otro empatas Hoy ganamos Con goles de Asensio De Fernan Mundi De lateral derecho De lateral derecho Eh Minutos para Miguel Para la relación de Miguel 7,6 Buen partido Mundi 10 Madre mía Eh 7,6 para Miguel Gutiérrez Eh No está mal Está bien Está bien tío Hay que confiar en él Hay que darle minutos Joder Hay que darle minutos a este jugador Hay mucha confianza Eh Le daría esos minutos también a Antonio Blanco Pero ya está fuera de la plantilla Lleva un poco tarde ¿De acuerdo? Para la venta de Jesús Vallejo 11,800 Llegamos a 2,5 Llegamos a 2,5 Vallejo no tenía buen potencial No le he dado ni un partido Eh Vallejo, hijo Es lo que hay ¿Sabes? No te enfades No te enfades Es lo que hay ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo siento tío 12,5 Lille Venga Salud Adiós muy buenas 12,5 Ojalá en Madrid Que vendiese a Vallejo Por 12,5 Ojalá Ojalá pudiese Ojalá pudiese Tenemos por ahí a Chust Ha salido en el Cádiz Chust para la próxima temporada Oh no, no, no Chust tampoco Chust tampoco anda muy allá No No Chust tampoco va a entrar Lo venderemos cuando llegue Chicos Llegará la Supercopa de España Primer título Que podemos ganar ya Eh Primer título que ganamos En apenas dos partidos ¿Crees que podrás conseguir la victoria? Si Los ánimos del Barcelona Flaquean No creo que flaqueen Por haberle ganado a Valencia Hasta luego Buenas tardes La gente Que le da por trucar las motos y tal Bueno chicos Eh Sí La verdad Pero esa no le importa a nadie Vamos a lo que vamos Vamos al partido Simulación visual por supuesto Para estas semifinales De la Supercopa de España Y dije Eh Partidos clave Completos Hombre Si no es clave Una semifinal A partido único ¿Qué es clave? Si no es clave Esta semifinal A partido único ¿Qué es clave? ¿No? Tanto la pregunta Vale Vamos a hacer cambios Eh Sí Vamos a hacer cambios Además Esto me lo estaba viendo venir Que los jugadores físicamente No iban a llegar muy bien Pero es que después de esto Y una final Entonces Ya hablaba este cansado ahora Bueno Si no está cansado ahora Iba a estar cansado en la final Como te digo Entonces Bueno Pues mejor que esté cansado ahora ¿No? Y para la final que esté a tope Vale Verde al campo Descanso para Toni Kroos Eh ¿Voy a convocar a Ceballos? Eh No Voy a convocar a Ceballos Ceballos ya es un jugador que Que está para irse Confiemos en el En el futuro Confiemos en Acevedo Confiemos en Acevedo Suena coña Pero no 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 Joder en serio Confiemos en Acevedo Y confiemos en Vinicius Jr Rodrigo Albanquillo Y yo creo que estamos Yo creo que estamos bien Azar voy a ponerlo a la derecha Casemiro Modric Valverde Militao Carvajal Mundi Por aquí Benzema en punta Yo creo que estamos Realmente bien ¿No? Entra Vinicius arriba Entra Valverde en el medio Entra Nacho en el centro de la defensa Chicos creo que estamos bien Creo que estamos preparados Para enfrentarnos en este partido Al Barça No es poca cosa eh Que es el Barça Que es el Barça chicos Barça-Real Madrid Semifinal De la Supercopa de España Y lo que iba a hacer era Así como hacer una subida Para después bajar Pero no 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 Este partido lo vamos a ver completo Va a ser primer partido Que veamos completo Porque así lo decidisteis vosotros Partidos clave Completos Si no es clave Una semifinal Por mucho que sea la Supercopa Pero joder Título Título Y yo quiero ganar este título Así que vamos a ver Que tal va el equipo Va a ser el primer partido Que veáis así completo Del equipo en juego Antes solo veis las mejores jugadas Y ojo Mondi Ojo el centro Uff A punto de llegar Benzema Se ha rayado aquí Lo de los jugadores Vale Ahí aparecen ahora Pues vamos a ver Que tal el Barça Ahí vemos el Barça Que juega entre Stegen Sergi Roberto Benglet Pique Jordi Alba Busquets Jodeo Cuidado 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 Busquets De John Coutinho Dembele Agüero Y Memphis No juegan en Sufati Sufati suplenta en este Barça Increíble Vale Vamos a ver que tal el equipo Ya veis que con el rearme rápido En cuanto robamos balón Mira Van todos hacia arriba Mira Carabajal Como viene Mira Carabajal Mira Carabajal Dentro del área Al centro No va a llegar a Benzema Incluso podría haber buscado Tiro Carabajal desde ahí Incluso Vale Vamos a ver que tal Defensivamente Los jugadores saltan mucho Saltan muy rápido Podéis fijar Pero estamos Estamos muy atentos Muy atentos Y tenemos jugadores rápidos Para Para corregir Y eso es importante Ay ese balón de azar Bien Buena recuperación de Casemiro Bien Modric Modric muy clave ahí Inicios Coloca Modric Balón para Mundi Benzema Deja para Modric Modric dentro del área Salva 3 Y cae el rechace Dani Carabajal Que está llegando Está llegando ahí arriba Carabajal Que hace el primero Claro que sí Va a haber un poquito de agua Vale Buena forma de comenzar el partido De momento Defendiendo bien las Las llegadas del Barça Y en ataque Oye Tenemos una Salva 3 Este Y el rechace Carabajal muy atento Uff Cuidado que llegaba ahí de John Carabajal muy atento para Para coger rechace Y marcar A ver si Uff Las pérdidas de los corners Siempre Siempre nos pasa Tío Ponen un corner Despejamos Y siempre se le acaba Llevando el equipo rival Sea aquí con el Madrid O sea con cualquier otro Cuidado que el Barça Está acercando Lo sé con cualquier equipo Nos está pasando mucho Eso de recuperar el El balón en el corner ¿No? Despejarla Y regalársela Ojo a esta contra Ojo a esta contra Viene vendí Viene vendí Viene vendí Pase para mí Está el 0-2 Que boquete Del Barça en la derecha Seye Roberto Es el lateral Que no sorprenda a nadie Y nos ponemos 0-2 Chicos En la primera parte El Barça ha tenido Alguna llegada Pero O sea Las nuestras han sido Muy claras Las nuestras han sido Muy claras Mucho más claras Que las del Barça Pero bueno El Barça va a seguir Intentándolo Buena recuperación Ahí de Casemiro Moritz con Benzema Que bien Benzema Para Vinicius Vinicius que llega Antes que Serio Roberto No lo entiendo Bueno sí Sí lo entiendo Sí sí que lo entiendo Y ha salvado Marc-André Pérez Tegue Tres tiros Dos oportunidades para el Barça Cuatro tiros Dos oportunidades Nos cuentan a nosotros Hombre Contarnos dos oportunidades Hemos marcado dos goles La de Modric Salvatore Stegen Podría haber sido gol Y esta hora de Vinicius No sé si es que Igual no ha llegado a tirar El Vinicius Pero Hombre Oportunidades Oportunidades Que era un mano a mano Vale Vamos a la segunda parte Vamos a la segunda parte Pero ya veis que Bien Diría que mejor que el Barça Por mucho que las estadísticas Digan que Llevamos las mismas oportunidades Que nosotros hemos generado Una más Vale A ver qué tal Buen partido quizá Ahora para hacer cambios También Ahora Minuto 60 o así Empezaremos a hacer Hacer tres cambios Es el máximo En la vida real son 5 Pero aquí De momento Son 3 Igual que los banquillos Una cosa que deberían arreglar Es poner más banquillos Ojo Modric Stegen Salva Una cosa que deberían hacer Es poner más banquillos La vida real ahora mismo Los banquillos son de 12 jugadores Y se hacen 5 cambios por partido Y aquí siguen siendo de 7 Con 3 cambios No creo que sea tan difícil De cambiar eso Dentro de Hazard No ha llegado Benzema Balón para Stegen Se va a cumplir el 60 Momento para hacer cambios Porque nos queda por jugar la final A ver Estando Jovic Por muy bien Que pueda funcionar Bale ahí Voy a sacar A Jovic Vamos a sacar a Rodrigo Goez Y Mondi Lo veo bastante cansado Vamos a cambiarlo Por Camavina Camavina De la lateral izquierda Sí, yo creo que puede ir bien Sí, yo creo que puede ir bien Acevedo Bueno, Acevedo De momento Convocado De momento Convocado Vamos a dejarlo En que de momento Está convocado Voy a parar el partido Para ver si lo de Si esto lo han arreglado No lo han arreglado Parece que lo han arreglado ¿No? Oye, parece que han arreglado Lo de las instrucciones Vamos a confirmar ahora Cuando se hagan los cambios Que todavía no están hechos Vamos a esperar a que se hagan los cambios En cuanto se hagan los cambios Vamos a comprobar si han arreglado Lo de las instrucciones Ojo, ojo al boquete Ojo al boquete Bien Carvajal Eh, mal No sé quién ha sido El 20 Sergi Roberto Joder, Sergi Roberto Está teniendo un partido Yo creo que Sergi Roberto Tendría que haber tirado ahí Nos libramos de esa Viene Carvajal Aquí tocando con tranquilidad Chicos, esto lo vamos a hacer En los partidos clave ¿Vale? Como así Votaseis en la encuesta Previa a comenzar las series Y también lo haremos Por supuesto En la final La final Tendremos el comodín El comodín de jugar El comodín de Si estamos perdiendo Uff Cuidado, ha salvado ahí Con todo lo de Agüero En la final Tendremos el comodín De entrar a Empatar el partido Eh, por cierto Los cambios Los he echado hace media hora No se hacen Hazar con Benzema Ojo Benzema con Casemiro De nuevo Benzema Y Benzema que va a tener Un cansancio, tío Lo he cambiado en el 60 Y es el 80 Y no ha salido No se ha parado el juego Voy a entrar a pararlo yo Con una patada O tirando el balón fuera Pero por favor Déjame entrar a Eh, déjame Vale Déjame sacar el balón fuera, tío Que es que hace 20 minutos Que he hecho los cambios, hijo Que al final Benzema No va a descansar Ni en un solo minuto Vale Ahora sí Cambios hechos ¿Se ha arreglado las instrucciones? No 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 No, no ha arreglado lo de las instrucciones Vale Ok, yeah Ok, yeah Vale, gracias Fue el tirado de primeros ahí de Dos mal de Mele que se ha ido fuera Minuto 85 de partido Vamos a ganar al Barça 0-2 Y nos vamos a ir a la final de la Supercopa Veremos si contra Athletic Club o Atlético de Madrid Lo más normal es que sea Atlético de Madrid Ojo ese balón al espacio Pues gol de Mele Gol de Mele en el 90 No sé quién ha acabado defendiendo esa jugada Era Valverde No sé quién falta ahí Falta Nacho Tampoco Camavinga sé dónde estaba No me voy a preocupar demasiado Vamos al Barça Con ese gol de final Ha ido de Mele El Barça Que marque ese gol Pero nosotros Ganamos el partido Y nos metemos en la final Eso es lo importante Eso es lo que cuenta finalmente ¿Casualidad Que hayan marcado justo Cuando han desaparecido las tácticas? No sé No lo sé Pero desde luego Ayudar no ayuda Desde luego Ayudar no ayuda Que desaparecen las tácticas Vale Chicos Pues Ahí tenemos la final Es el Atlético de Madrid Y sé que llevamos 24 minutos Pero bueno Como estos partidos son así más largos Los vamos a ver enteros Vamos a ver también el partido de Atlético de Madrid ¿El vídeo se va a media hora? Oye pues tenéis un vídeo más largo hoy ¿Os gustan los vídeos más largos? Habrá gente en la que sí Habrá gente en la que no Hoy trae un vídeo más largo Oye Es lo que toca ¿Qué esperas del partido Contra el Atlético de Madrid? Ganar ¿El resultado reñido Del último partido? Bueno reñido Porque han marcado En la última jugada Porque teníamos un boquete De la defensa Que no he entendido yo muy bien Veremos caras nuevas Antes de que acabe El periodo de fichajes En principio ¿No? En principio no Lo guardamos todo Para el verano de 2022 No soy muy partidario A fichar en invierno Prefiero no hacerlo ¡Marcelo! Cambiado de posición De lateral izquierda Medio centro ofensivo Chicos De 77 a 81 Bueno Sube un poquito Sube un poquito Ahí su media Todos me lo pedíais Ahí tenéis el cambio de Marcelo Tío Ahí tenéis el cambio de Marcelo ¿Va a suponer algo? No demasiado No va a suponer demasiado Este cambio Oye Está aparcando uno Con el coche delante Y con la música a tope Creo que no suena en el vídeo Pero No sé No entiendo nada en esta vida Voy a cerrar esa ventana Que suene menos Y ya está Vale chicos Final Todos llegan bien físicamente Es ahora que iban a llegar peor Sobre todo los que han jugado antes Pero llegan bien Oye pues si llegan bien Vamos a tirar para adelante ¿No? Para adelante Pues chicos Para adelante No voy a hacer ningún cambio Este es a priori Nuestro Nuestro doce titular Así que con ellos Vamos a A jugar el partido De hoy Cambios en el banquillo No Tampoco No Vamos a dejar a Bale Quizás este partido Puesto más por Bale Mira Me voy a llevar a Bale En lugar de Jovic Y Y listo Aunque es verdad Que antes Jovic Tampoco tenía oportunidad De hacer mucho En el Atlético Vemos a Jiménez Bastante cansado Carrasco un poquito Suárez Quis mal arriba Llorente un poco a la derecha De Paul Coque Un poquito así Cansado de los jugadores Pero venga Vamos a la final chicos Atlético de Madrid Real Madrid Final de la Supercopa de España Espero que sea el primer título De esta serie Vamos a por ello ya Oblak Savic Hermoso Jiménez En defensa De Paul Llorente Coque Lemar Carrasco Arriba Suárez Y Antoine Griezmann Llorente Y Carrasco Es que es equipazo Es un once muy titular De la Atlético de Madrid Es un once muy titular De la vida real Que te lo puedes encontrar En cualquier partido La verdad que sí Pero vamos a ver Si nosotros lo hacemos mejor Vaya pelotazo Nosotros somos Sí Somos los de negro Y el 19 es Ah vale El 19 es Asensio Vale Me había rayado El 19 es Asensio Que partió como suplente Pero que ahora es titular Benzema con Modric Ojo Benzema Deja la llegada para Kroos Solva Black el rechace Lo va a atrapar a Black Vale, vale, vale Pero empezamos bien Empezamos bien Ojo el robo de Carvajal Seguimos ahí arriba Modric Apertura para Asensio Asensio atrás con Casemiro Balón para Kroos De nuevo Casemiro Toca para Modric Modric Centro de área Encuentra Benzema Benzema Toca atrás a Casemiro Es Kroos ahora Kroos Busca espacio Deja para Casemiro Cómo se cierra el Atlético Carvajal Carvajal que bien lo hace Deja para Modric Con Asensio dentro del área Balón para Kroos Arriba Joder Vale, vale Estábamos bien Ojo la recuperación de Kroos Balón para Benzema Creo que ahí no lo hace bien Creo que Modric podía doblarle Pero mira, mira Estamos acosando al Atlético Estamos acosando al Atlético Viene Carvajal Casemiro libre Está Casemiro Carvajal de nuevo Balón para Asensio Asensio con Benzema dentro del área Benzema con Modric Es Kroos Deja para Mundi Mundi el centro No, no Rechazado Hay gente que pregunta Por qué lo llama Mundi Pregúntale a Florentino Florentino es el que lo pronuncio así Florentino es el que en la presentación Dijo Mundi Y ya es entonces pues Mundi Ah, pues sí Pues dijo Mundi Y dijo yo Y digo yo ahora Centro de la nada Del Atlético La primera vez que pasa de su campo Cuando yo digo Vale Cuando yo hago los cortes en los vídeos Y digo siempre La primera vez que pasa de su campo Es que es verdad Es que es la primera vez que pasa de su campo ¿Lo habéis visto ahora mismo? Ha tocado Lemar de cabeza Y ha rematado Griezmann después Eh, ¿qué es esto, tío? Lemar de cabeza Y Griezmann de cabeza Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Nada, nada, nada Pues está ganando el Atlético Venga ¿Qué está? ¿Qué está? Bueno, bueno Espérate Bueno, espérate Que ha sido marcar el Atlético Y se van a venir ahora súper arriba Espérate Espérate Eh, espérate Se van a venir ahora súper arriba estos Madre mía, tío Pfff Estábamos dominando clarísimamente el partido De repente Una jugada de la nada Pone un centro Lemar la deja de cabeza para Griezmann Y Griezmann marca de cabeza también Sé que estamos viendo Círculos moverse Pero cuando es un centro Vamos a ver Y le ha dado un pase No le va a dar un pase De volea No le va a dar un pase de chilena ¿No? O sea, se entiende que se cabece Y el remate ha sido de cabeza también No podía ser de otra forma Por la trayectoria del balón Acabamos la primera parte Con unas estadísticas Que parece que el partido ha sido igualado Y una mierda No ha sido igualado Hemos dominado 27 minutos Hasta que ha marcado Griezmann Y después Tampoco se puede hablar De dominio del Atlético Pero sí que Sí que se han Ha llegado más Ellos Lo han regalado aquí Ahora de Kroos Bueno, chicos Es una final Tenemos el comodín De entrar en el 70 A empatar Así que Bueno No en el 70 Sino a partir de 70 Mejor dicho Y si tenemos que hacer uso del comodín Porque el Atlético de Madrid Pues ha marcado En ese centro Y en esa jugada rara Pues haremos uso del comodín Por supuesto Eso sí Por favor No encajamos más goles Que si no Va a ser complicado Y todo empatar Así que sigo a Modric Balón para Tommy Kroos Ojo Kroos Ojo Kroos Con espacio Pero estaba entrando azar Estaba entrando azar Kroos Yo creo que Se ha equivocado Se ha precipitado Ha entrado Joao Félix En el Atlético Y cuidado Que viene el Atlético Uy que mala salida de Álava Que mala salida de Álava Es Griezmann Vale menos mal que Griezmann Se ha equivocado Menos mal que Griezmann Se ha equivocado Vamos acercando al 70 Voy a tener que entrar Voy a tener que entrar Fuera de juego Vale Va a sacar ya Álava Pero no estaría además Preparar algún cambio Valverde Valverde salta al campo Por favor Vinicius arriba Porque azar ha estado Bastante Bastante Ausente Y Álava Álava no está No está demasiado bien Álava Voy a sacar Voy a sacar a Nacho Voy a sacar a Nacho Sí, sí, sí Voy a sacar a Nacho Porque Álava no ha estado Ha estado todo fino Y por arriba Los centros y tal Nacho puede ir mejor Creo que es más alto En Asensio El disparo Lo saca un lag Se va a cumplir El 70 chicos Y voy a entrar a jugar Bueno Pues nada Pues Así Se da la cosa Vale Esta Si no me equivoco Está en aficionado Aquí la cuestión No es verme De hacer algo Súper espectacular La cuestión No es verme Hacer algo espectacular Ni jugar súper difícil Oye Si no empatar el partido No es más que eso Pero balón para Hazard Hazard el desaparecido Hazard el desaparecido Lo voy a regalar a Benzema Por supuesto Porque Hazard ha estado desaparecido Gol de Karim Benzema Empatamos el partido Volvemos a la simulación Ahora se harán los cambios Y quedan 15 minutos Para que acabe el partido Supongo que hay prórroga No creo que haya penaltis Directamente Hay prórroga Hay prórroga Pues Vamos a intentar evitar La prórroga La verdad Si conseguimos marcar un gol Ahora y evitamos la prórroga Le evitamos un cansancio A nuestros jugadores Innecesario Mira Aquí podemos salir bien Mira Valverde Valverde con Modric Apertura para Benzema Benzema con Vinicius Ojo Vinicius Vinicius con O'Black Saca el centro ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha rematado a Modric? Si que ha rematado ahora Valor para Asensio ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no ha rematado a Modric El pase de Vinicius? No lo entiendo No lo entiendo Apertura para ese mirador Asensio que pone el centro No va a llegar a Modric Asensio que vuelve Y va a ir a poner ese balón ¿No? Se lo lleva el Atlético Minuto 89 Vamos a ir a la prórroga Si no ha marcado el Atlético Si no ha marcado el Atlético Si no ha marcado el Atlético Fuera de tiempo Me iban a marcar fuera de tiempo Voy a entrar a defender el córner chicos Y nos vamos a la prórroga Bueno Pues toca irse a la prórroga Porque en esa jugada Esa jugada era el gol Hostias Hostias Que casi iba a marcar el Atlético Nos habríamos reído bastante Nos habríamos reído bastante Bueno Expected Goals 2,8 al Atlético de Madrid 3,4 a nosotros Vale 2,8 al Atlético 3,4 a nosotros En Expected Goals Y nada Y nada Pues A la prórroga A la prórroga Chicos A la prórroga Al final este episodio Va a quedar de 40 minutos Casi Como se vaya a 40 minutos Os pondré una publicación Diciendo Oye chicos Que se me ha ido a 40 minutos El episodio Lo divido en dos Viene Vinicius Viene Vinicius Viene Vinicius El centro Lo saca la defensa Vinicius haciendo Creando peligro ahora Sigo sin entender La jugada de antes de Modric Porque Modric No ha tirado Sigo sin entender Vinicius con Casemiro Luego Vinicius Balón para Valverde No va a llegar Valverde No va a llegar Valverde Balón para Atlético Espérate que no se líen Ojo que no se líen Modric casi la recupera Casi Tenemos un cambio más ahora De hecho Voy a hacerlo En cuanto acabe esta jugada Ojo Ojo los lagazos Los lagazos son del juego Es cosa del juego No es el vídeo ni nada Vale Gol de Carrasco Gol de Carrasco Vale Gol de Carrasco Tengo La segunda parte de la prórroga Para intentar Empatar esto Vale Tengo la segunda parte de la prórroga Para intentar empatar esto Chicos Tengo un cambio extra Va a ser Bale Si no Si Bueno Rodrigo es bastante más rápido Va a ser Rodrigo Va a ser Rodrigo Chicos Tengo la segunda parte de la prórroga Para intentar empatar esto otra vez Porque Me ha marcado Carrasco Me ha marcado Carrasco Y nada Me ha marcado Carrasco Y me ha marcado Carrasco Bueno Bueno chicos 15 minutos Para intentar empatar esto Otra vez Y forzar Unos penaltis A ver Tío Tío Esto es el juego Es el juego Es el juego ¿Vale? Es el juego No es mi play No es nada raro Es el juego Gol de Karim Benzema Vale Tampoco me ha costado mucho marcar el golpe Saber que va a ser más difícil ¿Qué le pasa al juego? ¿Por qué pega esos lagazos de repente? Me ha pasado alguna vez En algún vídeo Lo que pasa es que claro Como solo veis las mejores jugadas de los partidos No os enteráis A ver 10 para el final 10 para el final Y... Hombre Es un resultado que ya Está condicionado Que yo he entrado a marcar goles Dos goles para ser exactos Y casi tres Porque madre mía Coque ¿Qué ha hecho ahí? Qué tiro de Coque Salva todo Courtois Atrapador Courtois Vamos a intentar no liarla Courtois Vamos a intentar no liarla Courtois No le regales el balón al Atlético Tío ¿Tú te crees que le puedes tirar un balón Por arriba a Rodrigo? Y encima Ni siquiera se lo ha dado a Rodrigo Tú, tú, tú Salva 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 Courtois Salva Courtois He entrado tarde He querido entrar a defender eso Y ya iba tarde Va a ser córner para el Atlético Me voy a meter Me voy a meter a defender el córner Porque es el 120 Casi marca a Coque otra vez No sé qué le ha pasado al Atlético de repente Despejamos ese balón con Vinicius ¿Va a quedar una más? ¿Vas a dar una más? ¿En serio? Sí 300 segundos general 300 segundos general 300 segundos general Es la última Es la última Es la última del partido Vale, nos vamos con Casemiro Y no me va a dejar tener una más ¿Verdad? No me va a dejar tener una más Chicos Nos vamos a penaltis Pues nada, chicos Penaltis contra el Atlético de Madrid Al final Al final Ellos han tenido más expected goals que yo Pero Pero ha sido un partido raro Ha sido un partido raro Y que se va a decidir en la toma de penaltis Viene Carrasco para el primero Vale Pues marca Carrasco Empezamos Empezamos muy bien Empezamos muy bien Los penaltis Vale Los penaltis funcionan muy fácil Si el juego quiere ganarte Te los va a adivinar todos Vale Y si el juego Pues te quiere dejar ganar Pues Me ha cambiado las dos Me ha cambiado las dos El Atlético Carrasco y Griezmann Voy con Modric El primero de Benzema no me lo ha adivinado El segundo sí Esto funciona muy fácil Vale Los penaltis Si te quieren ganar Te va a ganar Yo, Félix A ver Si te quiere ganar El juego te va a ganar Porque sabes Donde lo estás tirando tú He tirado el penalti Con Modric A la escuadra prácticamente Uf Si te quiere ganar Te van a ganar Chicos Si te quiere ganar Te van a ganar Vamos Uf Lo paramos a Coque Lo paramos a Coque Vale Vale, vale, vale Hay que marcar con Casemiro Casemiro hay que marcar Me lo está adivinando Me lo está adivinando todos Me lo está adivinando todos Viene Correa Viene Correa Lo tira arriba Lo tira arriba Correa El Atlético A punto de hacer el pecho frío En una tanda de penaltis Contra Madrid Una vez más Uuuh Qué penalti de Vinicius Junior Madre mía De mi vida, chicos Qué golazo de Vinicius Madre mía Lo que nos ha faltado Para irnos al carrer Lo que nos ha faltado Para irnos al carrer Pensaba que iba a perder Cuando he visto Que me ha parado El Atlético el segundo Y que me los estaba cambiando Todo el rato He dicho perdemos Pero no Ha llegado a Vinicius A tirar el quinto El último El decisivo Y no me preguntéis cómo Pero ha sido golazo Ha sido golazo Espectacular Que nos va a dar, chicos El primer título De la temporada Os digo una cosa Esto se va a ir a dos vídeos Porque son más de 40 minutos Así que Bueno Pues nada Serán dos vídeos, chicos Serán un par de vídeos Y ya está Ya está, chicos Y no pasa nada Pero ahí vamos a ver A Karim Benzema Capitán El Real Madrid Capitán del equipo Cómo va a coger ese trofeo Y cómo lo va a levantar Al cielo de Madrid Porque Esta Supercopa No se disputa en Arabia Saudí Se disputa aquí en Madrid En... Bueno, en España Y ahí está Karim Benzema Levantando el título, chicos Somos campeones En la Supercopa de España Primer título Oficial De esta temporada En un partido Eh... Difícil Un partido No lo vamos a negar Difícil Con dos goles que he marcado yo Uno en partido Otro en la prórroga Y ganando yo la tanda de penaltis Bueno Bueno A veces A veces hay que intervenir A veces hay que intervenir ¿Queréis que juegue partidos? Bueno Se podría decir que he jugado hace partidos A veces me gustaría darle las gracias por su tiempo Ya me cuentas La final ha sido muy tensa ¿Cómo te sientes? Liberado Liberado Sí, sería la palabra Con dos goles Enfermados a doble victoria Ha sido el hombre del partido ¿Alguna declaración? Ah... Bueno Eh... Kroos Ha tenido Un par de ellas claras Al comienzo del partido No las ha metido Esas serían las declaraciones Sobre el rendimiento del equipo ¿En él le va a llevar el partido A los penaltis? Pues no No tenía ni idea De llevar el partido A los penaltis Si hubiésemos marcado Las que habríamos tenido Al principio Pues no habríamos necesitado De esto Chicos Con esto Acaba Este episodio doble Que lo más probable Es que lo divida en dos Voy a avanzar un par de días Hasta este partido Contra el Atletic Club En Liga A ver si llegase algún mensaje Sí Ah bueno Había ojeado A Enredemir A los C Andrés Christensen Ubocar Camará Vale pero no hay nada Que nos interese Demasiado Chicos Lo dicho Eh... Y ya está Que gracias por ver el vídeo Que espero que os haya gustado Y que hemos ganado Supercopa de España Con cositas Pero lo importante La hemos ganado Nos vemos En el próximo episodio Vamos a carrera Con el Real Madrid Chao